hola a todos me presento soy Yanecita y este es mi canal de youtube y en este vídeo en el día de hoy te voy a mostrar una de las comunas más exclusivas de santiago de chile como es las condes esta comuna se encuentra ubicada en el sector oriente de la ciudad y es conocida por sus lujosos edificios centros comerciales y amplias avenidas uno de los rasgos más distintivos de la comuna de las condes es la altura de sus edificios los materiales de construcción que utilizan y los que más predominan son el vidrio el acero y el hormigón que le dan a los edificios un aspecto moderno y sofisticado sus edificaciones están diseñadas para resistir diferentes niveles de sismo según su uso y función por ejemplo los edificios residenciales y de oficinas están diseñados para resistir sismos moderados mientras que las edificaciones de servicios críticos como hospitales estaciones de bomberos y centrales eléctricas están diseñadas para resistir sismos más intensos como saben chile es un país muy sísmicos y los ingenieros y arquitectos en chiles han desarrollado una serie de tecnologías sísmicas innovadoras para mejorar la resistencia de las edificaciones ante los sismos estas tecnologías incluyen sistemas de amortiguación sísmicas aisladores sísmicos y muros de contención como mencioné anteriormente las condes tiene una arquitectura muy particular y variada no puedo dejar de nombrar los edificios más emblemáticos como el edificio titanium la portada la torre costanera center y el centro cultural las condes la comuna de las condes también cuenta con varios atractivos turísticos que debo también mencionar que son como el parque araucano el parque bicentenario el teatro municipal de las condes y el museo interactivo mirador las condes es una de las comunas más segura en comparación con otras áreas de santiago de chile el sueño de los sismos y el museo interactivo y el museo interactivo mirador enFi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.